Música 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 Sin el internet no se podía hacer lo que estamos haciendo ahora de ninguna manera. Cuando no conocía lo que eran las redes sociales, simplemente yo me conectaba y veía pocas cosas. Pensé que eso, no sé, como era algo nuevo, pensé que era de la vida personal de uno, de subir fotos. Muchos jóvenes que a lo mejor no teníamos cercanía, no nos conocíamos, nunca habíamos dialogado. Con la opción de las redes nos hemos conocido, hemos intercambiado ideas, hemos creado proyectos, hemos creado grupos de debate. Ya uno comenzó a hablar directamente sobre diferentes temas, debatir con personas que estaban al otro lado del país. Puede ser la moda, puede ser la música, puede ser la literatura, puede ser la política, puede ser la ideología. Agrupa a millones de personas que de otra manera no hubieran tenido comunicación entre ellas. Se ha producido un cambio en la forma de comunicarse de la gente y que ese cambio está muy asociado, por supuesto, al desarrollo de internet en nuestro país. Los celulares son, por excelencia hoy, la vía más masiva de comunicación, por donde la gente pone contenido, recibe contenido y se convierte a su vez en una plataforma no solamente de comunicación de voz, sino de comunicación de video, de datos, de multimedia. La sociedad cubana está hoy totalmente pendiente de lo que pasa en internet. Tú no puedes decir que no le llega porque no está, porque le llega a través del más joven, de la familia. Las redes sociales llegó a todos nosotros y a muchos de nuestra nación poco tarde. Y creímos que quizás era un elemento alternativo o temporal. Nosotros estamos empezando a lidiar con las redes sociales. Yo he estado compartiendo con personas, pasando un rato súper agradable y a veces se enajeran del momento de pasar el rato agradable para proyectarlo en las redes sociales. Estos espacios virtuales complementan la vida, pero no sustituyen la vida. Casi siempre la imagen que uno proyecta en las redes sociales como cree que debería verse, como le gustaría que los demás le viesen. Generan una vida virtual y por tanto alimentan la autoestima de los sujetos, las relaciones de los sujetos. Facebook no genera una comunidad, genera burbujas de confort. Las redes sociales toman su nombre porque hay una teoría sociológica anterior que es la teoría de las redes sociales. Una de sus características es la homofilia. Yo me suelo relacionar con personas iguales a mí para evitar que mi autoestima se vea lacerada. Es un principio de las redes sociales, un principio psicológico. Esos mismos principios van a las redes sociales y esos mismos principios se construyen los algoritmos de las redes sociales. Por ejemplo, los algoritmos de Facebook. Cuando usted se mete en una red social, Facebook en este caso, Twitter, el que sea, usted está dando datos, datos privados de su personalidad. O sea, me llamo fulano de tal, soy periodista, estoy casada, me gusta Silvio Rodríguez. Las personas intelectuales que les gusta la música de Silvio Rodríguez se suelen relacionar con personas intelectuales que les gusta por lo menos algo parecido a Silvio Rodríguez. Si no les gusta Silvio Rodríguez, les gusta la troba. Es decir, una serie de datos que lo que usted le está diciendo a una máquina o a sistemas muy potentes de inteligencia artificial, ¿quién es usted? Por eso Facebook sabe muy bien y te dice, quizás tú conozcas a esta persona. A veces uno dice, me están leyendo la mente, no te están leyendo la mente, tú la estás hablando, tú la estás diciendo con tus hábitos de uso de la red. Y entonces a partir de ahí te van conformando un mensaje. Y no hay que pensar que detrás de eso hay una mente maquiavélica concreta. Estos son algoritmos que sencillamente van viendo ese comportamiento tuyo y van conformando un contenido para que sea para ti. El algoritmo no es una fórmula matemática per se, es como una receta de cocina. Es una serie de pasos que alguien con una ideología programa. A más B más C es igual a D o esta acción más esta otra acción genera una tercera acción. Y cuando usted está en esa burbuja y alguien comenta algo que no le gusta, usted lo que hace es bloquearla. Con lo cual usted le está diciendo al algoritmo que es A más B menos C. Si dentro de esa burbuja que ya empiezan a aparecer los filtros de quizás conozcas A, ahí también cuando usted acepta uno u otro está también dando rasgos de su personalidad, de sus intereses. O sea, de esos amiguitos tuyos o estos supuestos amiguitos, ¿no? Te da un placer muy instantáneo, muy rápido, el like, el comentario, la alabanza fácil. Si tú no pones una foto del día y uno con una frase de hoy el día es luminoso y voy a vivir, pero además si lo pones en inglés con una frase corta en Instagram, y no eres poeta, no eres escritor, pero eso es de alguna manera sexy o de alguna manera te conecta con la gente. Y sobre todo vende una imagen de ti, que es lo que tú quieres proyectar en las personas. Y por tanto, hay quien está todo el tiempo pegado al teléfono, le dieron like, quién comentó, quién compartió. Va marcando un supuesto consenso social que además es aparente. Ocurre una ilusión de que yo conozco a la gente. Fíjate cómo actúan estos algoritmos. Tú de pronto planteas una opinión y te empiezan a llegar comentarios, posts, como le dicen, de otras personas que a lo mejor tú nunca habías visto en tu página de Facebook, pero personas que están repitiendo el mismo mensaje para crear un efecto rebaño. Yo no soy el único que piensa así. ¿Era cuánta gente piensa igual que yo? Por lo tanto, yo debo tener razón cuando hay tanta gente que piensa lo mismo. Yo debo tener razón. Y de ahí la complejidad de estos algoritmos, porque lo que hacen es verdaderamente aislarte, generar una cámara de eco, que es eso donde unas solas ideas rebotan, no permiten la entrada de otros puntos de vista. Y bueno, se generan todos estos escenarios que son muy propicios a la desinformación. Y entonces, mensajes que pueden ser, o mensajes que pueden tender a un análisis más racional o de otro tipo, de esa misma realidad, también no me aparecen con la misma frecuencia. O sea, me aparecen solo aquellos que reafirman mi mensaje. Es lo que los expertos llaman sesgo de confirmación. Si usted habla mucho de una cosa, de eso sencillamente le va a poner mucho más. La gente tiene la percepción de que ese es el sentido común, que eso es lo general, cuando en realidad está gravitando en esas burbujas. Pero te genera la percepción de que tú estás hablando con muchas personas a la vez, sobre todo si tú vienes de una cultura analógica, cuyas referencias y paradigmas tienen que ver con los medios de comunicación masiva, donde hay un emisor con muchos receptores. Y aquí no es así. A mí me asombra muchas veces estudiantes nuestros que han pasado toda una carrera y han recibido decenas de horas de marxismo, de historia de Cuba, etc. Después tú lo ves en las redes repitiendo ingenuidades asombrosas. Yo quiero estar en la línea de la corriente de lo popular y ser popular en determinado entorno y en ese entorno hay un suceso significativo del que todo el mundo habla. No importa si yo estoy en un vínculo con ese suceso o no. Lo que importa es que la gente piense que yo tengo un vínculo. Por tanto, yo lo publico. Hay personas que tienen una posición más segura de sí mismas, más firme y hay personas que son, digamos, más gregarias, más conducidas, más opinos en dependencia de por donde vaya la opinión generalizada. Las personas en redes se van por el criterio que esté más popular, o sea, por lo que más esté mediando en las redes. Si las redes, los artistas, lo que sé, están defendiendo esa postura, están defendiendo eso, todo el mundo se va por ahí, entonces nadie quiere dar la contra. O sea, la gente tiene miedo a ser aislada de lo que considera que es el contexto social o que habla la mayoría. La espiral del silencio es una teoría de la comunicación política desarrollada por Elisabeth Noelle Neumann, una alemana, que dice que la opinión pública es una forma también de control social a partir de que la gente se inhibe de dar sus opiniones por lo que percibe de la mayoría. Los amigos, de cierto modo, te van cuestionando o de un modo más sutil pueden dejar un estado en WhatsApp donde dicen que no están de acuerdo con esto, que no están de acuerdo con esto u otro, y te van dejando mensajes por detrás que tú te das cuenta que te están marcando a ti o que quizás están hablando de ti. Porque tú a lo mejor eres amigo de alguien que es amigo de alguien que tú estimas mucho, pero al final no piensan lo mismo. Y entonces ahí entran los choques, entran los conflictos, entran los debates. Hay una opción en Facebook que puedes dejar tu publicación pública exactamente para las que las personas compartan tu idea, pero entonces entran otras personas a atacarte, a decir cosas de tu privacidad personal. Cuando uno se enfrenta a eso, pues sí, a veces trata de quedarse al margen, de no poner tu opinión porque te da miedo que te ataquen. En un escenario que es agreste, en un escenario que es salvaje como es el de las redes sociales, donde todo el mundo opina, donde todo el mundo tiene la oportunidad de atacarte si tienes la publicación abierta. Quizás antes un grupo de personas no coincidía en un grupo de aspectos, de ideas, pero nadie quizás físicamente se agredía. A nadie le da pena en las redes sociales ofender a otra persona, sacar sus sentimientos más negativos. El principal problema en el tema de esto, esto, es que la gente siente que eso es un potrero, que eso es un lugar como una especie de exoplaneta, cuando en realidad uno no tiene una ciudadanía virtual, una ciudadanía real diferente. Ya no estoy de acuerdo con lo que dices, sino tú eres esto, tú eres lo otro, te amenazo cuando te cojas, te voy a venir. Entonces esos mecanismos emotivos están ahí, pero la gente se comporta así porque cree que está en la sala de su casa. Tú no puedes ir por la calle y tirarle una piedra a una persona porque tú creas que hay que tirarle una piedra y romperle la cabeza. Eso es una cosa ilegal, pero tampoco lo debes hacer en el marco, en el ciberespacio. Tienes resortes emotivos hasta en la familia, porque está conviviendo también en esas redes y sientes que puede haber un peligro real sobre ti. Los estereotipos son fuertísimos porque las palabras se marcan y te marcan, te tratan de marcar para siempre. Cuando tratan de decirte oficialista, llega un momento que muchos jóvenes le cogen odio a esa palabra, se quieren alejar de ello, porque lo que aprendieron desde su universidad, lo que aprendieron desde sus facultades, es no ser un oficialista, sino ser un muchacho espontáneo y creen que la espontaneidad es alejarse de la institucionalidad, no tocar eso, no tener vínculos con ello. Se creen en el discurso de que, bueno, la rebeldía es lo cool, de estar en contra de la posición oficial es lo que hay que hacer porque los jóvenes tienen que ser rebeldes. Porque ahora decir la palabra revolución es ser un repetidor y entonces desde ahí se diluye también el concepto de lo que es la contrarrevolución. O sea, tratar de diluir ese concepto de que no se diga, de que no se exponga el concepto de mercenarismo, aunque sabemos lo que implica ser mercenario, una persona que cobra dinero de otro gobierno, de organizaciones enlazadas a él, que para practicar oposición al gobierno. Entonces se diluyen estos conceptos. Si los mencionas, eres un tipo que eres un bruto, que estás repitiendo. Entonces yo, que no los menciono, que no hablo desde esa perspectiva, soy un alternativo. Y el bloqueo, el bloqueo económico nos afecta. No, no, el bloqueo. Siempre estamos hablando del bloqueo. Y entonces uno a veces se cohibe porque dice, no, si digo esto aquí en redes, después cuando esté en el grupo social o cuando esté en el aula, cuando esté, a lo mejor me apartan o me ven o me critican. Entonces que alguien ya llegue y te diga en un comentario o que alguien te escriba por internet y te diga, mira, utiliza tu tiempo para decir lo que en verdad piensa, no utilices tu tiempo para defender gente que al final está viviendo mejor que tú. Y ese tipo de comentarios te van marcando y te van tratando de poner contra la pared. Afecta directamente porque, aunque tú no lo quieras, tú coincides en los espacios, coincides en las redes con personas que tú después estás debatiendo en la vida. Luego te das cuenta que, bueno, tú tienes que ser lo que eres, tú tomas tu postura, tú tomas tus ideas y las plasmas ahí porque para eso es tu perfil, es tu plataforma para tú plantar lo que tú crees, lo que tú consideras que sea lo correcto dentro de tu preparación, dentro de tu subjetividad. El algoritmo, o sea, esa receta, lo que hace es que solo expone lo que tú comentas en tu muro de Facebook, en este caso, solo al 5% de tu audiencia real. Porque el resto, para poder llegar a más gente, tienes que pagar. Y ahí es donde está el negocio de estas plataformas. O sea, recolectar una ingente cantidad de datos que después se venden a las publicitarias y al por mayor es un gran negocio. No son espacios filantrópicos, son empresas que tienen profundos intereses económicos. Caracterizas a los usuarios. Tú puedes microlocalizar la visibilidad de un contenido. O sea, esto yo quiero que lo vean. En el municipio de Plaza de la Revolución, los hombres que tienen entre 20 y 40 años, que son solteros y que trabajan en la salud. Tú puedes llegar a, y puedes pagar por eso, que durante dos, tres días, tú quieres que, con ese nivel de restricciones, ese contenido sea visto. Un usuario cubano en Facebook está recibiendo constantemente sugerencias de medios de comunicación, de seguir medios de comunicación o de seguir supuestos influencers que son los que tú nunca has interactuado. En mi feed de Facebook personal, medios que yo nunca le he dado, hay páginas a las que nunca le he dado seguir, como ADN Cuba, como Cubanet, me salen y me ponen sugerencias para ti y me salen constantemente. Nunca me ha salido en un Facebook que me sugieren el diario Granma. Yo no sigo la página del diario Granma. Por eso te estoy diciendo que estas que no las sigo me las proponen, sin embargo, la del diario Granma no me las proponen. Me las sugieren porque, bueno, hay una política de que tú consumas esos medios y tú te vayas por esa verdad. Tú tienes una audiencia y vas transformando esa audiencia. Constantemente estás impactando sobre esa audiencia con un tipo de mensaje y la estás cambiando. Y estás cambiando sus percepciones. Y el peso que eso tiene en la vida digital de las personas también empieza a operar en su conducta fuera de la red. En sus percepciones, en el modo en que ve la realidad cuando está fuera de la red. Facebook está posicionando exactamente los influencers, las personas que ellos quieren que lleguen a la juventud cubana. Porque si a ti te interesa específicamente el tema de LGBTI y tú tienes conciencia, podemos tener conciencia, que lo que más se ha hecho por esa comunidad en Cuba lo se hace desde el CNC. En vez de posicionarte a esa gente, te posicionan otras personas, te ponen discurso de otras personas que tienen un discurso confrontativo con la institución, contra el CNC. Porque a lo que le interesa a Facebook es que tú te alejes de la institución. Y eso te permite dirigir determinado, o sea, en ese lugar, tú quieres que ocurra determinado tipo de proceso y tú le haces llegar ese tipo de información que impacte en esa población joven que logre asociarse a otro tipo de información que está saliendo en los medios. Y entonces trasladas lo que está pasando en las redes a la calle, que es el objetivo final. Tú hablabas del tema de que en otros lugares venden determinado producto comercial, pero ahora lo que quiero es que tú consumas ideas. O sea, lo que nos quieren vender es que nuestro sistema social es inoperante, que nuestro Estado es inoperante, que los objetivos de la revolución no tienen sentido, y que por lo tanto lo que quieren derrotar es la ilusión. Si tú tomas hoy la población cubana vas a ver, digamos, cuatro grandes macrogeneraciones. La histórica, que está, digamos, por encima de los 55 o 60 años, está la de la revolución, los nacidos en esa primera etapa de la revolución, está la de los, llamemos, la del periodo especial de los 90 hacia acá, de los 90 del siglo pasado hacia acá, y está la más reciente, que es menos de 24 años. En cada una de esas macrogeneraciones tú vas a tener logros en espacio y tiempo que acontecieron y vas a tener también lagunas o dificultades que acontecieron. Se trata de marcar esas etapas por las manchas y no por la luz del sol. Como se puede marcar en términos de fracaso económico la zafra de los 10 millones, se insiste mucho, siempre vuelve el fantasma del quinquenio gris. Y no se echa mano a ese ejemplo por gusto, no solo porque haya tenido consecuencias personales, sino que está situado en un sector y en una comunidad dentro del universo de la población que es muy sensible. Las últimas dos grandes macrogeneraciones, es decir, desde los 90 hacia acá, no vivieron el, digamos, el desarrollo del socialismo cubano desde las perspectivas de un campo socialista existente en Europa. No vivieron el estado de equidad y de equilibrio, incluso en la vida material, de las personas, nacieron con la precariedad, nacieron en medio de una crisis violenta, una crisis que fue producida e inducida y ese es su referente. Todos nosotros somos susceptibles a ser influenciados por las redes sociales. Lo que nosotros llamamos manipulación es un proceso de influencia y los procesos de influencia existen siempre y ninguno de nosotros es inmune a los procesos de influencia. como generalidad lo que se explota es, digamos, mensajes de tal tipo. Mira a tus padres, todo lo que hicieron, todo el esfuerzo que dieron, entregaron su vida y mira, ahora tú eres el que tienes que ayudarlo porque si no, su revolución no les dio nada. Estas últimas macrogeneraciones han tenido las vivencias de un grupo a la luz de hoy que uno pudiera definir que fueron anomalías o sin sentido, como puede haber sido la prohibición de cubanos entrar a los hoteles o como puede haber sido la venta de tu auto y ahí es donde se enfila toda la comunicación política que se hace contra Cuba. Sobre todo cuando tú la siembras con saña o generas contenido solo desde esa perspectiva evidentemente puede tener un efecto. No creamos que todo lo que nosotros vemos como drenaje en redes sociales es puro, es natural. Son personas que le pagan para generar lo que se denomina esa narrativa, ese storytelling, donde yo estoy narrando un suceso que me desgarra y que sé que esa narración va a desgarrar a todos los que lo lean y es una construcción. Si no te paga nadie es porque realmente estás haciendo una reflexión honesta y verdadera y si te paga alguien estás mintiendo públicamente y estás siendo deshonesto. ¿Cómo comprobarlo? Cuando tú construyes contenido y sobre todo contenido de este tipo tiene que tener algún elemento que al contrastarse con la realidad yo pueda decir es cierto, vaya, yo no concuerdo con la posición de esta gente pero, pero, cuando yo digo pero, ya ahí se sembró la duda. ¿Cómo influir sobre una masa importante de la población con determinados mensajes que se quieren que lleguen y que además pasen a ser de manera, vamos a decir, natural y ese natural entre comillas, pasen a ser parte del sentido común de esa población? Radio y Televisión Martí y otros proyectos de medios de comunicación subversivos contra Cuba han sido una política del gobierno de Estados Unidos desde los propios inicios de la revolución. Primero fueron eso y ahora estamos en la era de Internet. Ahora todos los proyectos que tienen que ver con Radio y Televisión Martí los han ido migrando actualmente al ciberespacio, o sea, al entorno de Internet. Radio y Televisión Martí suponen una infraestructura tecnológica en el caso de Internet la infraestructura tecnológica la pone Cuba y su aprovechamiento por la política del gobierno de los Estados Unidos supone utilizar esa infraestructura construida por Cuba para su desarrollo económico y social para un servicio a la población en función de esos objetivos. Toda la herramienta de la guerra ideológica en buena medida pone su peso fundamental en las redes. La guerra ideológica ha habido un tránsito de la guerra de la información a la desinformación a racionalidad a la emotividad. Han identificado que las personas pueden ser más rápidamente manipuladas a partir de resortes emocionales y se construye entonces desde la espectacularización de la noticia ese nuevo discurso lo vemos también en los titulares titulares que refuerzan el amarillismo ese de un modelo de prensa que busca el sensacionalismo. Que acude más a lo emotivo que el hecho de saber que tú no te vas a leer un largo texto ni que vas a analizarlo que no va a profundizar en eso que le está llegando sino que busca una especie estimular una especie de reflejos condicionados en los individuos en el que tú ya has asentado que el gobierno cubano es censor o que el gobierno es represor, etc. Si yo te pongo un suceso todo el tiempo hay un punto en que tú dejas de cuestionar. Si en tu muro aparece todo el tiempo que hay brutalidad si en tu muro aparece todo el tiempo que hay represión hay un punto en que aunque tú sepas que no es la realidad tú dejas de cuestionarte ese contenido. Y arriba de ese asentamiento entonces esto rebota casi automáticamente. Mira, tú estás confirmando lo que ya tú asentaste antes. Mira esto, mira lo otro le hicieron esto a flano pasó aquello, pasó esto. Una de las cosas importantes de las redes es crear respuestas emocionales no respuestas racionales. No es que la gente piense sobre el tema y llegue a una conclusión sino que la gente responda de acuerdo a las emociones. Una persona reacciona con mucha más sensibilidad emocional cuando está disgustado. Por lo tanto yo siempre necesito que tú estés disgustado por algo. ¿Cómo yo voy focalizando el disgusto? Lo saco de un lugar y lo voy poniendo en otro. Y cuando ese se me desarma lo pongo en otro y lo pongo en otro. El problema es que tú constantemente estés disgustado porque recuerda el discurso de las redes es un discurso emocional. Y si esa experiencia además es narrada por personas significativas como artistas, cantantes pues esa experiencia adquiere un valor de verdad. Es como si hubiese ocurrido y sobre todo y más importante es como si me hubiese ocurrido a mí. A veces decimos abstracto y decimos Estados Unidos en su presupuesto ha puesto una determinada cantidad de dinero por la subvención para ver el tema de las redes con respecto a Cuba. Ahí ya lo dejamos en abstracto. Bueno, ¿y dónde? ¿A dónde va ese dinero? ¿Qué se hace con él? Eso no nos lo dicen. Pero lo que está claro es que ese dinero no es para comprar pomos de agua. Ese dinero es para crear productos en particular, para llegar a las personas en particular y detrás de eso hay algoritmos en dependencia de las búsquedas que las personas hacen pero esos algoritmos se pueden sintonizar para objetivos muy concretos. Nada más que con saber que la persona que está accediendo a la red es de Cuba ya yo hago y que cuando entre en cualquier página web cuando entre en las redes sociales le lleguen determinados mensajes. Imagínate un ecualizador donde tú mueves una tecla mueves otra y tú puedes decir bueno, hay una comunidad de intereses asociados al tema ecológico. Hay una comunidad de intereses asociados a los temas de género. Son temas que aunque no sea un activista directo son temas que yo puedo apoyar por la naturaleza por lo humano que hay dentro de esa posición. Y ahí en ese plano de esa batalla nosotros hemos perdido unas cuantas. y no la hemos perdido porque el enemigo ha sido más efectivo que nosotros que lo ha sido. La hemos perdido porque nosotros no hemos sabido enfrentar esas batallas. Estamos ante la capitalización de todos estos problemas no para resolverlos sino para para hacer posible un cambio de régimen que los agravaría. En ese sentido es penoso lo que se hace es perverso yo lo digo así es perverso utilizar problemáticas sociales que están viviendo grupos determinados problemáticas serias sensibles para utilizarlas para fabricar la vía hacia un sistema que las va a agudizar. Si la intención fuera resolver los problemas pues el discurso fuera por la defensa del socialismo porque todos estos problemas se agravan en el capitalismo. ¿Dónde está la trampa? No en publicar un trabajo que aborde problemas reales de la sociedad cubana sino en presentar como solución a esas problemáticas lo que Estados Unidos quiere. Hay una intencionalidad de hacer que esos discursos contestatarios que pueden ser muy revolucionarios o muy correctos en un momento determinado terminen siendo discursos que se pasen al enemigo. La creación de una sociedad civil mediática con sus líderes de opinión que abordan temas específicos que han sido formados o que tienen vínculos con estas organizaciones que se encargan justamente de llevar hacia adelante todas estas campañas de propaganda política en los países para desestabilizar regímenes que no sean afines a los intereses de Estados Unidos se crean entonces esta sociedad civil mediática que no es representativa del pueblo cubano no podemos decir que es representativa del pueblo cubano. El tema con la construcción de estos liderazgos que son liderazgos falsos y muchas veces son liderazgos virtuales el líder de las redes en la vida real en el contexto cotidiano de lo que está sucediendo esa persona no es un líder es un líder construido en las redes. Esta sociedad civil mediática no existiera si no existiera un conjunto de medios digitales pagados y privados establezco la diferencia porque hay algunos que son privados y al mismo tiempo también hay algunos medios de estos que son pagados o sea que son pagados directamente por organizaciones como la NED que fueron creadas por el Congreso de los Estados Unidos con fines abiertamente ingerencistas ¿no? Bueno, abiertamente ingerencistas no porque todas estas organizaciones utilizan como fachada pues el discurso de los derechos humanos de las libertades políticas de la equidad incluso pero de alguna manera son problemas que están ahí o sea son problemas que aún no se han resuelto del todo son problemas que aún han encontrado condiciones dentro de la sociedad para reproducirse y aunque las organizaciones y instituciones trabajan en base a ello no los abordan mediáticamente entonces esas partes donde tú no criticas tú no informas tú no formas van a llegar otros espacios otros medios otras personas a llenar esos huecos informativos que tú no estás cubriendo no podemos seguir respondiendo a una rutina que hay que esperar la concepción desde un consejo de redacción frente a esa información todas las redes sociales y todas las las multiplataformas están frente a frente a bombardeo constante de información y ocurre igualmente con el empoderamiento que tiene ahora la ciudadanía frente a la capacidad también de convertirse en emisores de información al ser testigos de un acontecimiento todo depende a quién responde ese medio vamos a preguntarle quién le paga a qué potencia extranjera responde no se puede ser ingenuo frente a esto quiénes financian ese proyecto mediático y entenderás ahí qué busca qué persigue ese contexto de medios digitales que emergieron durante la administración Obama tienen un dueño tienen una infraestructura tecnológica que cuesta tienen dominios internacionales servidores internacionales y además tienen una redacción que cuesta y a la que se le paga en la era Trump surgieron contenidos más de ataque más agresivo más de culpar a de ensalzar la violencia la rebelión siempre muy confrontacional si la balanza se mueve hacia una doctrina tipo Trump son más agresivos siempre queda alguna política para ver la diversidad que es más suave y evidentemente con una nueva administración que viene de la doctrina Obama pues probablemente muchas de estas de este entramado lo que hagan es cambiar sus perfiles nuevamente porque viven de eso una de las cosas más comunes hoy en día en esta guerra cuarta generación contra Cuba la creación de los extremos te quieren vender la idea de que hay dos extremos el extremo de derecha recalcitrante que quisiera derrumbar esto de una manera burda y por otro lado tratar de presentarnos que existe un extremo de izquierda radical y que por lo tanto la verdad está en el medio entonces dice no claro hay gente recalcitrante en Miami que están en contra de cualquier cosa que sea normalizar las relaciones pero también del lado izquierdo hay gente que se opone a eso mira yo no conozco ningún revolucionario cubano que esté en contra de que nosotros tengamos una relación de respeto con los Estados Unidos sin embargo en las redes eso hoy en día esa construcción te la bombardean el partido republicano y el partido demócrata se han o se han mantenido en el tema del escenario digital las mismas estrategias incluso transfiriendo cada vez más dinero a estos proyectos que tienen que ver con el escenario digital por ejemplo cuando tratamos de preguntar en las redes quién paga este medio quién paga el toque quién paga periodismo de barrio quién paga el estornudo quién paga tremenda nota obviamente la CIA ya no da cheques al portador pero se terceriza muchísimo dinero y además las propias redes sociales propician que se puedan puedan haber contribuyentes privados o que puedan haber o se crean todo tipo de organizaciones fantasmas para sostener todo esto una palabra que usan es independiente por hacer un periodismo independiente al presupuesto del Estado pero son verdaderamente independientes nadie lo financia nadie les dice es por aquí nadie les dice esto no se sobredimensiona el discurso profesional o sea nosotros hacemos buen periodismo no hacemos política tú ves el discurso de que eso a mí no me quita independencia no ellos nunca me dicen lo que yo tengo que decir claro no tienen que decírtelo tú sabes que si no dices esa línea editorial no vas a tener el financiamiento la colonización de la subjetividad preparar la subjetividad para un modo de hacer y decir aparentemente diverso pero totalmente homogéneo es la colonización del nuevo tipo creo que cualquier persona que pueda discernir que sea razonable se puede dar cuenta fácilmente de que se están trabajando todos los sentimientos todas las emociones y todos los grupos cuando vemos que todos esos medios se articulan y hay una alineación frente a cualquier circunstancia y dicen lo mismo de diferentes maneras y eso ya está probado hemos tenido ejemplos suficientes de cómo están tratando de conquistar ese terreno y una diversidad de público desde la construcción de perfiles muy específicos y de la sectorialización hoy estamos viendo estrategias tanto de nanosegmentación como microsegmentación hay estrategias dirigidas a una sola persona yo no dudo que aquí hay una estrategia de diseño además lo estamos viendo exclusivamente para el presidente del país a un sector de la población le entran por la parte de la reunificación familiar de las relaciones con la familia etcétera a un sector más intelectual le penetran con otro tipo de mensaje más ideológico más de esto es un extremo intolerante que quisiera una sociedad cerrada que lo que le tiene miedo es a la confluencia de ideas a que esta distensión posible le cerruche el piso y todo funciona como un engranaje muy bien articulado y va a la vez de todo pareciera muy diverso pero en el objetivo de los contenidos apunta en una misma dirección un doble juego con lo que dice el otro y lo que quiere decir pero el fin el fin es el mismo lo que hasta hace unos años hablábamos y que en este país tenía un estigma tremendo cuando alguien recibía financiamiento del exterior para influir sobre Cuba sobre la opinión pública y sencillamente para hacer actividad contra revolucionaria eso arrastra un estigma en este país tremendo bueno como tratar de borrar ese estigma como ya no importa o como queremos presentar que ya no es importante que yo reciba dinero de determinadas entidades privadas y públicas de los Estados Unidos de Norteamérica o de otros países naturalizar eso eso no es importante eso no me ha quitado independencia de cuando acá el que paga no manda cuando pasó eso y es que en los últimos tiempos para mi hay una diversificación de la contra revolución en Cuba con actores mediáticos que ya comienzan a tener otros rostros que comienzan a ser pues algunos académicos periodistas estamos ante otro tipo ¿verdad? de discursos ante otro tipo de narrativas que puede ser incluso muy atractivo para muchos en todas las sociedades hay sectores demográficamente minoritarios pero tienen un altavoz por su función dentro de la sociedad porque construyen sentido e ideología en esta fragmentación tiene entre sus líneas principales la intelectualidad el sector de los profesionales del estudiantado el sector académico entonces hay una intencionalidad que tiene que ver con eso no son grandes grupos cuando por ejemplo un libro como el de Francis H. Thomas Sonder La guerra fría cultural lo que decían los teóricos norteamericanos que lideraban esta operación era que tú lo que tenías que tener eran pequeños grupos que fueran articulándose y que en determinado momento esas ideas que eran las de una minoría se volverían las de toda una parte importante de la sociedad para producir un cambio En el año 2004 se reúnen en Navarra varios funcionarios norteamericanos y un grupo de oficiales de la CIA y en esa reunión es la primera vez que yo escucho decir de que la política que hayan seguido de mano dura hacia Cuba en ese momento había fracasado y que había que pensar en una nueva estrategia y que esa nueva estrategia tenía que tener como fundamento la seducción la guerra cultural primero la formación de nuevos líderes porque ellos están reconociendo que los líderes de la contrarreducción en ese momento tenían un nivel de desprestigio y un nivel de incapacidad tan alto que no les daba el resultado que ellos querían y tenían que formar nuevos líderes esos líderes había que buscarlos fundamentalmente en las universidades tenían que ser jóvenes sobre todo que fueran militantes de la juventud o que tuvieran un activismo dentro de la feo dentro de la revolución que fueran hijos de revolucionarios y que mediante ese plan de acercamiento a ellos proponiéndole becas ellos tuvieran en un periodo de 10 a 15 años que es el laxo que ellos dan de tiempo que ellos necesitaban para cambiar las cosas en Cuba contar con un grupo importante de nuevos líderes o por lo menos gente que simpatizara o que tuviera una visión diferente de los Estados Unidos dentro del país se habla en esa reunión de la idea de que debían crear una contrarrevolución que se moviera desde la izquierda y no desde la derecha ahí se plantea también la necesidad de que esa contrarrevolución tuviera una prensa nueva trabajan con personas como Iván y Sánchez que la convierten en una bloguera super premiada de rango internacional le dan una promoción que jamás habían hecho anteriormente con nadie pero a Iván y se les gasta también en el tiempo y comienzan a crear podríamos hablar de una novísima contrarrevolución como el caso de todo un grupo de nuevos contrarrevolucionarios que comienzan a trabajar en la nueva línea que el gobierno de los Estados Unidos comienza a trazar con ellos protagonistas que habían surgido en la internet en Cuba de modo legítimos con espacios con blogs recibieron becas y muchos de esos espacios evolucionaron a medios privados se involucraron en medios privados financiados desde el extranjero cuando tú recibes una invitación de la embajada de Estados Unidos tú dudas cuando en Cuba todavía no existían los datos móviles no existían los parques wifi un grupo de muchachos emprendedores muchos graduados recién graduados de la UCI comenzamos a desarrollar una plataforma digital de un tema que en Cuba se había explorado muy poco que es la crítica gastronómica el periodismo gastronómico así fue como nosotros nos insertamos gradualmente en este tema de los blogs y nos transformamos sin saberlo en blogueros el término bloguero no era un término necesariamente positivo todo el blog era supuestamente contrarrevolucionario de esa manera nosotros nos conectamos con otros blogueros y decidimos unirnos a estos grupos que se estaban creando de blogueros en las redes sociales y obviamente nosotros entramos a un grupo que ya se llamaba o sea que ya se autodefinía como bloqueros revolucionarios estábamos hablando de cómo nosotros los bloqueros podíamos procesar entender la política o la realidad que estábamos enfrentando en esos días cuando la gente empezó a leernos cuando la gente nos empezó a identificar se empezó a acercar gente nosotros fuimos invitados a esa reunión con un funcionario de la embajada porque y de forma nos pareció respetuosa que nos dijo mira nosotros queremos apoyar las iniciativas de ustedes nosotros queremos apoyar a ustedes que son emprendedores si necesitan herramientas nosotros podemos darte herramientas ellos sabían que nosotros estábamos con recursos muy limitados y cuando te ofrecen la posibilidad de tener un curso un taller o una herramienta o un financiamiento es una tentación para cualquiera es una tentación uno dice eso es lo que no hace falta lo que están pagando eso es la CIA la CIA no aparece en ninguna parte o sea te invita a la universidad y tú permaneces un año seis meses o el tiempo que esté contemplado el plan formándote en esa universidad y tu proyecto final para graduarte era un proyecto para ser aplicado en Cuba a cada unos años tendrían un cuadro perfectamente formado recibiendo dinero de una ONG sin que nadie sospeche de ninguna manera que se trata de un tipo que ya es un contrarreduccionario que ya está trabajando para un servicio extranjero y que la gente lo identifica como un líder comunitario perfectamente desarrollando su labor yo recuerdo en la época que yo trabajé con la CIA ellos tenían la visión como lo explicaron muchas veces de que este tipo de contrarreducción estilo tabola que la gente termina despreciando que la gente termina diciendo gran basta cuándo vamos a tener que soportar lo que este hombre está diciendo de alguna manera busca invisibilizar invisibilizar la función que cumplen otros contrarreduccionarios que a la gente le puede parecer por contraste un poco más potable o un poco más podríamos decir aceptable que no se vea con toda claridad la gente que de verdad está cumpliendo los objetivos que ellos quieren lograr que están trabajando en cumplimiento de sus objetivos fundamentales así como se ha construido un espectro una máquina de seducción y a la vez una máquina de terror que impide tiene la tarea de proteger esta máquina de seducción o sea que no se le pueda criticar que no se le pueda cuestionar porque enseguida entra la demonización crearle una persona característica que realmente no tiene o sea a esta persona le ponen es un no sé es un estalinista es un tipo que tiene un pensamiento muy cerrado o es una persona inculta es una persona con poca preparación cultural y te fabrican una figura sobre la cual dirigen todos los ataques y por supuesto tu posibilidad de influir sobre la gente tu posibilidad de respuesta se limita muchísimo porque la visión que la gente tiene de ti es muy negativa es impedir que cualquier postura diferente del objetivo que presigue toda la maquinaria sea de un tipo o de otro asome una postura crítica porque entonces hace un efecto de demostración hay ataques que tienen que ver con buscar la complicidad de estos sectores hay ataques para desestabilizar a otros y es lo que estamos viendo también el acoso contra compañeros contra periodistas contra políticos contra los revolucionarios que se expresan detrás de ello hay un guión de desestabilización también psicológica de los profesionales y hay una maquinaria que tiene métodos de reproducción de linchamiento mediático de acoso lo que le llamamos el ciberacoso y también buscan la manera de asesinar el carácter de esas personas buscando la manera de que sienta vergüenza de lo que hace busca la manera también de inhibirlo frente al ejercicio profesional y lo que defiende y de ello hemos sido testigos constantemente he visto a muchos colegas de la música de la música popular de distintos géneros musicales ser víctimas del linchamiento compañeros colegas de la música justamente he visto la injusticia la manipulación la descontextualización de las cosas extraen de todo lo que tú puedes haber expresado de una idea general extraen alguna frase para descontextualizar incluso el mensaje que tú quieres dar y casi siempre además buscan el peor el que incita a sacar los peores sentimientos de las personas tú dices algo que tiene una posición crítica con las cosas que están mal aquí y que tú por supuesto como como un sujeto de la realidad en la que incide en la que quieres vivir también tienes una posición crítica sobre los problemas de aquí y eres usado como portavoz para fortalecer o reafirmar esa línea de división esa línea de confusión esa línea de fomentar la oposición o sea de fomentar el caos porque ni siquiera es la oposición el fomento es en este momento hacia el caos debo decirte que a mí me llegó incluso a afectar físicamente o sea me llegó a deprimir me sentí muy mal tuve problemas de todo tipo o sea al principio cuando cuando comenzaron esto de los linchamientos mediáticos si tuvo impacto en mi salud yo tengo muchos compañeros de la música muchos amigos de la música que a veces tienen miedo de decir lo que piensan en las redes sociales por este tipo de linchamientos y eso persigue justamente eso que no te sientas orgulloso de decir vivo mi país feliz me siento libre mi país estoy en desacuerdo con algunas cosas que suceden pero ese linchamiento justamente lo que lo que trata de impedir es que los artistas los creadores que son portavoces de mayoría no se expresen tengan miedo yo he visto linchamiento mediático a gente que han terminado debajo de la piedra que no no me meto más yo conozco gente que hasta el otro día para lo que sea para lo que sea para lo que sea y de buena primera oye fulano o fulano no aparece yo creo que también estas plataformas de linchamiento a los artistas tienen por supuesto a veces su influencia en el público y a veces uno trata de resolverlo y lo que no puede resolver mira no se resuelve hoy por hoy ser un titular positivo en si de Cuba o de Cubaneo o en un diario de Cuba o Cubano por el Mundo cualquier de estas plataformas hay artistas que lo consideran como un logro hay artistas que han consolidado carreras incluso después lo hemos visto en otro tipo de posición ideológica hay gente que ha ganado carreras buscando el aplauso tratando de una supuesta de enfrentamiento al oficial a lo político al sistema al gobierno te ensalza te abre puertas comercialmente o sea dolorosamente se ha impuesto esa percepción en alguna gente que fíjate tú increíblemente muchas veces no tiene nada que ver con eso y es tremendo porque estas plataformas no te van a cuidar te van a usar hasta un punto determinado y si te tienen que sacrificar te van a sacrificar ha llegado ya al extremo ya no solo lo ataca por decir algo incluso lo ataca por no decir por no pronunciarse por eso es que yo he dicho en las redes sociales oiga artista creador no crea que con su que con que no te metas estás ileso no te va a llegar tu momento cuando cuando llegue un momento en el que en el que tu silencio y tú no me quiero meter le sea útil para atacarte te atacarán despiadadamente igual que si te hubieses pronunciado es más es preferible pronunciarse te lo digo de corazón porque por lo menos te respetan que te maten mediáticamente o que te intenten matar que te asesinen temporalmente no significa que puedan matarte te matan cuando te callas te matan te matas cuando 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 te logran transformar te matan cuando te logran confundir te matan cuando tú aprendes cuál es el discurso políticamente correcto que quieren escuchar de ti ahí es cuando te matan muchos de estos fenómenos que ocurren y se han desarrollado sobre la base de nuestros propios errores sobre la base de nosotros no darnos cuenta de que hay un contexto distinto pensábamos que bastaba con los medios tradicionales que teníamos de llegar a la población y que eso esa hegemonía no la íbamos a perder mira la hegemonía está en juego todos los días yo creo que hay que hacer de verdad un análisis y una reforma educacional porque la formación general la formación política no está funcionando no se ha nutrido de las nuevas formas de comunicación puede ser sobre la base decir hemos perdido más de 5.300 millones de dólares por culpa del bloqueo en X tiempo yo tengo que llevar eso al plato en la mesa de las personas al día a día de las personas y tengo que llevarlo de una manera de que no solo se comprenda bien sino que se sienta decir que ellos van a vencernos me parece que sería subestimar las capacidades que tiene este país para adaptarse a estas nuevas transformaciones a estos cambios y revolucionar estos escenarios en función de nuestros ideales de nuestro proyecto nacional yo creo que la evaluación del enemigo está clara el gran problema es cómo nos organizamos dentro para dar esas batallas y así como estamos desorganizados estamos fritos mira no estamos fritos porque tenemos un pueblo ahí que vaya que cuando cuando tú menos te lo esperas saca una reserva coño que están tan hondas compadre que son admirables y que te hacen recordar de donde tú vienes te digo de verdad de corazón esta pelea es ganable no esta pelea bien organizado es un paseo por el prado porque es la pelea de la inteligencia y el razonamiento recuerden siempre la frase de Fidel no le decimos a las personas cree le decimos lee el lee ese vamos a traducirlo le decimos a las personas que piensen que profundicen que realmente su concepción del mundo parta de haber pensado que no le decimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.